Los delegados de Juventud e Innovación presentaban esta mañana el proyecto del edificio cibernético, que se construirá en las pistas polideportivas colindantes con la Casa de la Juventud. Supondrá una inversión de 475.000 euros con cargo a los fondos estatales de inversión local y posibilitará la generación de 15 puestos de empleo. Se espera que las obras comiencen durante el primer semestre de este año. Hoy nos toca presentar el proyecto de edificio cibernético que irá en las pistas deportivas de la Casa de la Juventud de aquí de la ciudad de Ronda. Vamos a hablaros un poquito de cuál va a ser el presupuesto de ese edificio y en qué va a consistir el edificio en sí. Deciros que el presupuesto que recoge el edificio es de 475.000 euros. De ese dinero, 30.000 euros, van a ir destinados a equipamientos para el propio edificio. El edificio tendrá 60 unidades de ordenadores, dos plantas. La primera planta estará comprometida con estas 60 unidades de ordenadores y la segunda planta estarán los dos telecentros de la zona, el telecentro que tenemos aquí en la Casa de la Juventud, por lo que nos quedará un espacio libre en la Casa de la Juventud muy necesario para el desarrollo de las actividades que venimos haciendo desde aquí y el telecentro de San Rafael, del que luego Lidio os pasará a dar mucha más información de la que yo puedo daros ahora mismo. Deciros que la superficie de este edificio será de 200 metros cuadrados por planta, que lleva dos plantas, por tanto tendremos 400 metros cuadrados de expansión, no solo para los jóvenes que vienen aquí, son clientes, por decirlo de alguna manera, de la Casa de la Juventud y de sus ofertas, sino de todos los habitantes de la zona de San Rafael y de todos los ciudadanos que quieran venir a este edificio. Deciros también que toda la parte exterior del edificio está diseñada de cristal, porque queremos que sea un edificio moderno, sea un edificio innovador y comentaros también que todo el área perimetral del edificio, que ahora mismo está cerrado y cercado por muros, desaparecerán esos muros y rodeando al edificio habrá un parque, habrá unas zonas jardinadas con banco y tendrán también zonas wifi. ¿Para qué? Pues para que todas las personas que quieran trabajar con internet en esa zona puedan hacerlo y puedan traerse aquí sus portátiles y trabajar también alrededor del edificio. Sí tengo ya que deciros, como delegado de Juventud, que en conversaciones con otros compañeros de este área de aquí de la provincia de Málaga comentaros que es un proyecto innovador, un proyecto novedoso, que no se va a recoger otro proyecto de estas características en la provincia de Málaga con estos fondos estatales de inversión y que nosotros, pues desde aquí estamos muy contentos porque, como ya os explicará Lidia, no es la primera vez que trabajamos conjuntamente con estos temas, es algo que era necesario, que era importante porque nosotros, por ejemplo, aquí desde la Casa de la Juventud recibimos todos los días muchas personas con necesidad de conectarse a internet, con necesidad de tener acceso directo a las nuevas tecnologías y este edificio va a posibilitar precisamente ese acceso, el acceso a las nuevas tecnologías, algo que es absolutamente necesario en el ciudadano del siglo XXI. Por tanto, estamos muy contentos con la iniciativa, muy contentos y muy ilusionados con el proyecto porque no solo damos respuesta a una demanda, sino también estamos en el caballo de las nuevas tecnologías, en el caballo de acceso a la información y, por supuesto, es facilitarle la vida a todos los ciudadanos en general y a los jóvenes en particular. Deciros que este proyecto lleva ya andado mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, esa pista pertenece al Instituto Andaluz de la Juventud, han sido muchos los permisos que ha habido que solicitar para poder conseguir la cesión de la pista para ese equipamiento, que es equipamiento también educativo y, bueno, pues estamos muy contentos del edificio y añadir también que no solo irán esos dos telecentros, sino también tendremos espacio para colocar una biblioteca virtual en la segunda planta. Es un edificio cibernético, un edificio que va a estar a la vanguardia de muchos edificios de la provincia de Málaga e incluso de Andalucía y de España, porque creemos que no va a existir un edificio similar. Va a ser un edificio, como ya ha explicado Alberto, un edificio cibernético y, aunque suene raro, pues suena a nuevas tecnologías. Va a ser un edificio adaptado a las nuevas tecnologías, no solo con ordenadores, vamos a tener también videojuegos y todas esas herramientas que hoy día, tanto los jóvenes como los más mayores y los más pequeños, los ciudadanos en general usamos en la vida diaria. Desde cámaras digitales, programas, además, para hacer vídeos que también son muy usuales, porque, además, tenemos la experiencia, ya adelantaba algo Alberto, en el curso pasado, en el mes de abril, tanto la Delegación de Juventud como la mía, la que yo ostento, la Delegación de Innovación, pusimos y trajimos a Ronda un gran proyecto que fue Cibermig, un proyecto que era un punto de dos días de una feria cibernética donde, bueno, pues todas las nuevas tecnologías de vanguardia y todas las nuevas tecnologías que tenemos en la actualidad estuvieron presentes. Tras el éxito cosechado en este evento, pues creíamos que era importante, ya que las nuevas tecnologías es algo que todos tenemos a nuestro alcance o intentamos tener a nuestro alcance y que todos queremos usar. Por lo tanto, creemos que es importante que el ayuntamiento ponga al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas un proyecto de esta envergadura. Un proyecto que va a conseguir 15 puestos de trabajo, que va a aumentar 15 puestos de trabajo y a quitar 15 puestos de esa lista de personas que se encuentran ahora en situación parada. Va a ser un proyecto y un edificio, como decía Alberto, totalmente innovador, un edificio de cristales que en su perímetro va a contar con una zona Wi-Fi porque creemos, y ya lo he dicho en alguna ocasión, que la zona Wi-Fi es muy importante para todos los ciudadanos que vivimos en la ciudad y para aquellos que nos visitan. Una zona Wi-Fi que va a contar con Internet gratuito, por supuesto, y que todo el mundo podrá acceder a Internet con sus portátiles, con sus teléfonos o con cualquier herramienta con la que se pueda acceder a la red. Deciros también que el edificio no solo va a ser innovador, sino que además contará con todas las herramientas útiles para que todos los usuarios que acudan a ella puedan tener la oportunidad de tener acceso a todo lo que hoy día existe en materia innovadora y en materia de nuevas tecnologías. Además, la Delegación de Juventud, por supuesto, está en este gran proyecto, pero también quisiera agradecer el esfuerzo que la Delegación de Participación Ciudadana con su delegado Francisco Cañestro ha tenido por este gran proyecto porque es ilusionante para todos, pero fue él también quien lo quiso instalar en la ciudad. Y nada más deciros que va a ser un proyecto que en breve espacio de tiempo será aprobado y que empezarán en cuanto los plazos crean conveniente.